La palabra foro viene del latín foro, que significa plaza, mercado o espacio público. Y en este caso lo hemos entendido como un espacio de reunión para intercambiar ideas y experiencias sobre participación y derechos humanos. La oración total será de cinco horas durante este lapso. Se presentarán cuatro ponencias de 15 minutos. Posteriormente se realizará un debate de 15 minutos entre panelistas y luego las comunidades podrán participar. Para la participación de las comunidades, el día de ayer habíamos adoptado la siguiente metodología y ahí la comunidad, quienes querían participar, escribían su pregunta en un papel y aquí pasaban la línea. Para el día de hoy hemos decidido dinamizar un poco más ese proceso. Entonces las tres primeras personas que van con su mano y quieran participar van a venir directamente aquí a la tarima, hacen su intervención, comunan su pregunta, pero la regla de nuevo es que van a tener tres minutos para intercambiarlo. Posteriormente se ayuden los panelistas o ponentes que quieren resolver alguna duda o presentamiento a la comunidad, pero lo podrán hacer y vamos a tener seis minutos para hacer esa red. Entonces vamos al inicio a la primera ponencia. Primera ponencia.